Cadena 30, la televisión más abierta. Leo de mi vida, Leo de mi corazón, salud. No sé, la dieta parece que estás rompiendo con todo eso y como que no te estás poniendo de acuerdo hasta con tu médico. No sé si es que tú por un momento de tu vida te estás abandonando y si lo estás haciendo, por favor, vamos otra vez a pensar que tenemos muchos años por qué vivir, ¿no? Entonces vamos a intentarlo, no es que te abandones, ¿no? Vamos a levantar esa autoestima. Dinero, muy importante, estás avanzando en estos caminos muy buenos, por cierto, porque estos caminos se convierten en positivos. Y estás creando tu propia empresa, estás creando como un nuevo... Claro, puede haber cierta circunstancia de inestabilidad en tu trabajo, obstáculos de personas que quieren que ya te vayas de ahí, pero no, que no te hagan la vida imposible. Tú hacia adelante, amor, muy importante, no te alejes de la pasión, no te alejes de la familia. Porque, mira, yo consideraría en ese caso ahí, es que nos ponemos a pelear con todo el mundo y nos olvidamos. Tenemos orgullo, ¿no? Tenemos orgullo. Vamos a unir a nuestros hermanos, ¿por qué no reunirnos con ellos, conversar un poquito, hasta de la misma molestia, de lo que nosotros sentimos hacia otra persona. Estás ahí en esa circunstancia, viene una reunión, vamos a hacerlo, ¿no? Desahógate un poquito sin pelear, utilizando la cabeza. Hola, queridísimos amigos, soy Alejandro Sánchez y los invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube y ahí va a ver nuestro programa, Encuentro Interior.